...de el caso Farré, donde justamente la fiscal que entiende en el caso ha pedido prisión para justamente el acusado, Fernando Farré. Sí, la prisión preventiva porque dice que puede llegar a fugarse, estamos hablando de Carvallido, que es la titular de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de la zona de Pilar, que le pidió al juez de garantías Nicolás Ceballos que Farré continúe detenido. Esto es, por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido en el contexto de violencia de género. Voceros judiciales confiaron que en sus fundamentos la fiscal sostiene que Farré debe seguir preso porque hay riesgo de fuga por la pena en expectativa y por la cómoda situación económica del imputado, un exgerente de compañías multinacionales de cosméticos que al ser despedido de su último trabajo habría cobrado una indemnización cercana a los 6 millones de pesos. Y en este caso también existe lo que Carvallido dice, el peligro de entorpecimiento de la investigación, que podría haber en caso de que el exgerente quedara en libertad. El pedido de la fiscal fue presentado ayer y el próximo jueves habrá una audiencia oral en la que cada una de las partes se expondrá a sus fundamentos ante el juez Ceballos, quien tiene plazo hasta el día viernes para resolver el planteo de la prisión preventiva. Perfecto, riesgo de fuga entonces y entorpecimiento de la investigación es lo que están temiendo, por eso es que piden al juez de la causa que quede con prisión preventiva.